Yuno en Aguascalientes Torno con forestes Yuno en Aguascalientes Overste, el del 5 de los 3 ríos Yuno en Aguascalientes Estamos vientos de lo mejor en nivel nacional. No solamente el equipo campeón, sino también vamos a ver el primer lugar, el equipo de todos. Con 30 puntos, que nunca lo harán. ¡Vamos a ver! ¡Vengan ustedes! ¡Vengan ustedes! y veo la seguridad de los mayores a ver los niños que quieren ser buenos clientes ven a este campeón nacional 2021 vamos a ver el contar cómo quita el frontal y la manera de prevenir muy importante saber bajarse en el dolor y ahí se quita ya la vuelta pero que las piernas no nos despegue de los dios y ahí nos quedamos y nos quedamos y nos quedamos y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amigos! ¡Aplausos para estos colombenses que se escuchan! ¡Ánimo! ¡Fantinete! ¡Dentoro! ¡Va a nominarlo! ¡Solamente el que no ha montado no ha caído! ¡No, no, no! ¡Por lo pronto usted ya tiene un pedacito!